Bien ahora nos corresponde continuar con un patch panel que tiene 24 bocas en total ya por la parte posterior tengo los códigos de colores aquí aparece en esta parte el código de colores 568B y el código de colores 568A por lo tanto dependiendo de la norma que se ocupe vamos a tener que hacer las conexiones en los 8 pines acá acá se usa un código de colores en el caso del ejemplo que estamos usando 568B estamos usando el café blanco café verde blanco verde naranja blanco naranja y azul blanco azul que vamos a tener que ponchar en todos estos pins para eso vamos a utilizar el cable con un jack rosetta emulando que esto sea un cableado horizontal que va desde el patch planner al jack rosetta y para eso vamos a preparar nuestro cable vamos a usar la despegadora vamos a cortar el cable vamos a hacer el mismo proceso vamos a retirar el hilo guía que tenemos acá ese hilo guía lo vamos a cortar a ras a la chaqueta y ahora lo que haremos va a ser abrir los pares desde el café naranja café verde naranja y azul como el patch panel está en esta posición ya el código de colores va desde la izquierda a la derecha por lo tanto la chaqueta se posiciona al medio ya de nuestro conector en esa posición al medio vamos a usar esta esta regleta de aquí vamos a usar para ocupar que corresponde el punto número 11 en el patch panel y la chaqueta la volcamos en esta posición justo al medio y ordenamos los pares ahora entonces ahora vamos a ordenar los pares igual sin desprezar abrimos los pares café blanco café lo agregamos en esta posición lo agregamos en esta posición después blanco naranja blanco verde como corresponde blanco verde verde luego tenemos el naranja blanco naranja vamos a desprezarlo un poco para dejar el naranja blanco naranja en esta posición ahí y el azul blanco azul también lo desprezamos lo abrimos y lo colocamos en esta posición y nos quedan los cuatro pares colocados según el código de colores 568b tal cual ustedes pueden ver ahí esa es la posición correcta la chaqueta al medio y los pares abiertos como abanitos ya no hay que desprezar para mantener el trenzado recuerden que son 13 milímetros desprezados lo que nos permite ni nomás por lo tanto mantenemos y ahora ya que tenemos el patch panel listo vamos a tomar nuestra ponchadora fijarnos dónde está la cuchilla de corte que está acá para que corte todos estos cables que nos sobren por lo tanto ponemos la ponchadora hay que tener claro eso sí para el uso de la ponchadora que la ponchadora tiene que ser una extensión de la mano por lo tanto queda en esa posición así se toma la ponchadora para poder hacer el proceso de ponchado bien y recibo el suzo y luego vamos a retirar nuestros cables sin ningún problema en la posición que están puestos ahí y nos queda ponchado correctamente como debe quedar fíjense en las puntas acá que queden hacia el fondo que los cables no queden sobrepuestos y lo otro como norma de nunca ocupe la ponchadora en esta posición ya la posición correcta para tomar la ponchadora es esta así ya siempre este dedo que está al lado de la cuchilla ya la que va a cortar el excedente del cable que nos queda ya y ya tenemos el proceso ahora una vez que ya tenemos listo esto podemos certificar esto vamos a ocupar nuestro certificador vamos a conectar un cable a un extremo del certificador y vamos a ocupar otro cable ya que tenemos acá y lo vamos a conectar al otro extremo del certificador y vamos a buscar la puerta número 11 ya la vamos a posicionar ahí ya vamos a hacer test y vamos a esperar que busque la certificación y ahí nos dice que pasa nos muestra el mapa de cableado significa que el procedimiento quedó bien realizado como último dato esencialmente siempre que quede bien puesta la posición ya en esta posición fijadas en las conexiones y lo otro es que cuando ocupe la herramienta ya esta herramienta nunca haga movimientos de esta forma porque se tiende a abrir las cuchillas y se inhabilita esta posición número 11 y se echa a perder el pass panel por lo tanto esa sería la parte de certificación de un cableado horizontal entre el pass panel que está en el rack y el jack roceta que está en la posición del área de trabajo del usuario y los cables que puedan correctamente la certificar y ya está y ya está